Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Para mí un gusto estar nuevamente con ustedes en la segunda tutoría del curso Formulación de Proyectos. Vamos a iniciar dando un repaso acerca de lo que ustedes han venido trabajando para formular el proyecto que ustedes tienen durante este curso. Primeramente, ustedes han venido trabajando en todo lo que es el nombre del proyecto, los antecedentes, realizando toda una investigación sobre el tema de seguridad ciudadana. Asimismo, han identificado el problema que ustedes quieren abordar en sus comunidades, en sus lugares de trabajo y que no ha sido resuelto. Aparte de ello, han venido trabajando también en todo lo que son la solución. Han seleccionado diferentes soluciones, ¿verdad? Han hecho todo un análisis donde han establecido tres soluciones y de esas tres soluciones han escogido una, la cual se ha constituido una alternativa de solución que ustedes, a partir de ella, han venido montando todo lo que es el proyecto con sus objetivos y todo. Entonces, hemos venido llevando a cabo toda esta secuencia que nos ha permitido establecer los objetivos, donde no solamente se ha trabajado con el objetivo general, sino también con los objetivos específicos, con los resultados que ustedes requieren, ¿verdad? Asimismo, a partir de ello, han definido las actividades, ¿verdad? Y el trabajo que han hecho con el estudio de mercado y con el estudio técnico también ha dado pie a que ustedes tengan en este momento más claramente cuál es la población meta que van a atender y cuál va a ser la cobertura que van a dar el proyecto. Entonces, venimos trabajando todos esos elementos. Recordarles, ¿verdad? Que todo tiene que ir en congruencia, que no podemos realizar objetivos que corresponde al propósito del proyecto, aislados de las soluciones que, de la solución, disculpen, de la solución que ustedes determinaron. Asimismo, hemos venido trabajando el estudio de mercado, que lo que pretende es que ustedes logren establecer un análisis de la oferta y de la demanda, y cómo ustedes van a atender esa demanda, con qué servicios y con qué bienes van a atender la demanda que ustedes han hecho en el estudio de mercado. Entonces, vemos que esta parte del estudio de mercado, la cual ustedes han venido trabajando, ha permitido determinar qué cantidades de bienes y servicios están brindando los oferentes. Cuando ustedes realizaron el estudio de la oferta, pudieron observar en él y pudieron analizar, asimismo, investigar cuáles eran los productos, los bienes, los servicios que estaban dando, que se estaban dando en esa comunidad, determinando muchas veces, por la naturaleza del proyecto que ustedes están ejecutando, que no había ningún servicio, ninguna oferta que diera respuesta a la demanda de los usuarios. Ejemplo de ello es el problema, por ejemplo, de la seguridad ciudadana en los centros comerciales, en cierto cantón, donde se determinó que a pesar de que se hizo toda una investigación, no había ningún servicio, ni privado, ni público, que viniera a resolver el problema de los robos continuos que se estaban dando en ese supermercado, en ese centro comercial, disculpen. Entonces, a través de esa investigación, se determinó que no había ninguna oferta de ninguna empresa para darle solución a ello, ni tampoco una respuesta del sector público, o sea, no existía. Entonces, por lo tanto, desde ahí comenzamos a visualizar que el proyecto puede tener viabilidad. Además de ello, ustedes hicieron un análisis de la demanda. Esto les permitió ver cuántas personas estaban siendo perjudicadas por la situación, un ejemplo, de los robos en los centros comerciales, y cómo eso generaba pánico, inseguridad, cómo mucha gente desertó de estar yendo al centro comercial, donde se estaban generando los robos, y cuántas personas, no solamente de ese perímetro, sino que del cantón central estaban siendo perjudicados con esta situación. Entonces, esto permite el estudio de oferta y demanda, tiene varios elementos importantes, que les va a determinar a ustedes si el proyecto es viable o no. En la medida en que la demanda de los servicios que ustedes van a ofrecer en el proyecto, hay una gran demanda de esos servicios y hay poca oferta de esos servicios. O sea, poca oferta en el hecho de que no se está dando respuesta a la demanda y a las necesidades de la población determinada. Un ejemplo de ello, en una comunidad, llamémosla en este caso, la Comunidad de la Esperanza, hay mucho problema de abandono en esa comunidad por parte de los padres de familia. La organización, la institución encargada de ver por ello, va a esa comunidad y ve que hay una gran demanda por parte de los niños de ser protegidos y ser tratados de mejor forma por el abandono, la negligencia. Se hace un estudio de demanda y se ve que es necesario, que el problema que los niños necesitan, ese apoyo familiar, ese apoyo de los padres de familia y no lo están recibiendo. Se hace el estudio de oferta y se ve que hay muy pocos servicios que vayan orientados a una educación, a esos padres de familia. Por lo tanto, el proyecto surge como una necesidad y donde hay poca oferta de esos servicios. ¿Qué pasaría, en caso contrario, de que más bien hayan cinco escuelas para padres de familia en esa comunidad y que ustedes lleguen con otra escuela para capacitar a los papás? No van a ser tan bien recibidos, ni el proyecto va a tener tanto impacto como el que ustedes fueran los únicos que van a llevar a cabo ese proyecto. Entonces, el estudio de mercado me permite a mí determinar si mi proyecto está teniendo viabilidad, porque si hay tantos servicios que se están brindando y ustedes van a llegar con un servicio semejante, puede ser que ya la gente esté cansada, no les asista. Entonces, es muy útil, es muy útil que ustedes, no solamente para este curso, sino para futuros cursos que lleven en sus funciones, desempeñando su profesión, puedan generar estudios de oferta y demanda, que no tienen que ser tan técnicos, pero que les van a permitir a ustedes tomar decisiones si verdaderamente ese proyecto es necesario en esa comunidad o por el contrario no es necesario. Si está bien, reciben mucha capacitación, pero a esa capacitación le vamos a poner un valor agregado y la vamos a hacer diferente a las demás capacitaciones. Pero todo eso se logra mediante toda una investigación que ustedes hacen, mediante un diagnóstico exploratorio donde ustedes puedan determinar la necesidad que tiene la comunidad de que ese servicio llegue a ellos, ¿verdad? Y no nos quedamos ahí, sino que es importante también comenzar a trabajar todo lo que es el estudio técnico. Entonces, vamos a ver, repasando, el estudio mercado me da a mí la población que necesita de los servicios. Ahí me está dando la población que necesita los servicios y me está brindando el conocimiento de que si existen esa población que necesita los servicios, si ya están llegando esos servicios a estas personas o por el contrario, tenemos que generar el proyecto para dar respuesta a esa demanda, ¿verdad? El estudio técnico, por lo tanto, me va a permitir a mí hacer un análisis de la localización, del tamaño del proyecto y de la tecnología que yo voy a usar. Y también podemos incorporar aquí las características de la población con las cuales vamos a trabajar. Y me va a permitir también analizar la participación de la comunidad en el proyecto, porque tal vez a no le queda muy fácil llegar desde un escritorio o montar un proyecto sin tomar en cuenta toda la posición de la comunidad y cómo la comunidad ve la necesidad de que el proyecto se ejecute. Entonces, cuando hablamos en el estudio técnico de tamaño, aquí vamos a definir cuántas personas van a ser las beneficiarias de ese proyecto. ¿Y cuántos bienes o servicios vamos a llevar a cabo? Entonces, por ejemplo, ustedes definieron hacer el proyecto en la comunidad de Esperanza. ¿Estamos claros? Ustedes definieron eso porque según el estudio que hicieron ustedes de demanda, es la población que más necesita la ayuda. Pero en esa comunidad de Esperanza hay 500 niños. Entonces, ustedes tienen que visualizar si tienen la capacidad, los recursos, van a obtener los recursos económicos para llegar a esos 500 niños, o por el contrario, van a tener que tomar, por ejemplo, aquellas poblaciones más afectadas, que son los niños pequeños de 0 a 5 años, no todos los niños de la comunidad de 0 a 13 años, sino de 0 a 5, porque son los que están siendo más afectados. Entonces, desde ahí ustedes están determinando el tamaño del proyecto, están delimitando la población que va a ser beneficiada, y es importante que ustedes utilicen criterios técnicos. No es decir, ah, bueno, es que voy a tomar la decisión de que sea nada más esta población. Bueno, ¿por qué consideran ustedes que esa es la población que tiene que ser beneficiada? La prioritaria de todos los chicos de 0 a 12 años, porque esos tienen que ir orientado, o sea, tienen que ir orientado el proyecto a esos niños. O por el contrario, si ustedes están llevando a cabo un proyecto de adicción, entonces, cuando se toman el criterio de, bueno, que los chicos de 13 a 17 años están más expuestos a factores de riesgo, por lo tanto, el proyecto va a ser definido con ese grupo etario. Bueno, ahí ustedes están tomando decisiones. Elaborar un proyecto y trabajar en proyectos es tomar decisiones concretas, muy precisas, pero también muy técnicas y justificadas. Eso no se nos tiene que olvidar, justificadas. Y también el hecho de que ustedes ya están delimitando hasta dónde va a llegar su proyecto. Bueno, aparte de la población que se lo da, el estudio de demanda que ustedes han hecho, que les da las poblaciones que están siendo más afectadas, ustedes van a venir al estudio técnico y van a definir ya cuál es la población a la que ustedes consideran que es necesario llegarle. A partir de ello, también van a decir cuál va a ser la cobertura del proyecto, qué es lo que ustedes pretenden hacer. Ah, bueno, vamos a llevar a cabo cinco talleres con los preadolescentes y los adolescentes. Tenemos la capacidad, tienen el recurso humano para esos cinco talleres, o por el contrario, tienen, consideran ustedes, por la parte exploratoria que han hecho, que pueden lograr hacer diez talleres con los chicos, o pueden hacer una campaña y además de eso pueden trabajar en videos o utilizar las redes sociales también, porque, y aparte de eso, pueden hacer giras educativas con los adolescentes, o llevarlos, enseñarles tecnología. Bueno, todo eso se define en el estudio técnico, donde ustedes van a tener los criterios de decir, no, con la situación que tenemos en la institución donde yo trabajo, puedo llegar hasta aquí. Este es el cuadrante donde puedo llegar porque los recursos económicos son escasos y ya yo lo sé de antemano, ¿verdad? Pero, al contrario, mira, hay un buen presupuesto para trabajar un proyecto. Me dijeron que ya en el 2020 hay mayor dinero, entonces puedo avanzar y puedo hacer un proyecto con mayor cobertura, con mayor tamaño. ¿Ve? Entonces, el estudio del tamaño me va a permitir definir la población, los servicios que voy a dar, las diferentes capacitaciones que voy a llevar, si el proyecto va a poder dar el servicio, por ejemplo, de talleres a los papás o solamente a los niños, o va a poder abarcar el proyecto a la comunidad, a los papás, a los educadores, a los líderes comunales, es toda una campaña bien fuerte contra el problema de drogadicción que cada vez se va bien, se está haciendo más severo en nuestro país y por lo tanto requiere de acciones más integrales y con ello el presupuesto. Nunca se nos debe olvidar que un proyecto tiene que tener viabilidad técnica, que es la que estamos buscando cuando hacemos un estudio técnico, viabilidad política y viabilidad financiera. Entonces, ustedes tienen que venir trabajando con esos tres elementos. Mira, viabilidad técnica, excelente. Aparte de que yo estoy haciendo, definiendo tamaño y aparte de que estoy definiendo la parte de localización que vamos a ver ahora también, es importante eso lo de la localización porque ya tengo el tamaño del proyecto. Ya dije que voy a hacer a tantas personas menores de edad. Ahora, aparte de eso, ya definí cuáles van a ser los productos que espero y cuáles van a ser los servicios que va a brindar el proyecto, pero ahora necesito localizarlo, hacer la localización. Entonces, la localización también tiene dos elementos importantes, que es la macro localización y la micro localización. Entonces, en la macro localización, yo voy a decir, bueno, según el estudio de demanda que yo hice, en el cantón tal es donde se presentan mayor problemas de robos o mayor problemas de drogadicción, pero ¿tengo yo la capacidad de llevar a cabo el proyecto en todo el cantón y tomar los 11 distritos del cantón? No, yo sé que lo voy a hacer en, digamos, en Desamparados o lo voy a hacer en Limón Centro o en Punta Arenas, ¿verdad? Eso estamos hablando de la macro localización, que es la zona más amplia donde ustedes están identificando que hay la demanda, pero la capacidad de llevarlo a cabo no es, no tienen la capacidad económica, digamos, en ese momento para llevarlo a cabo en todo, entonces tienen que limitar y irse a la micro localización. En la micro localización vamos a determinar el distrito, el caserío, el barrio, lo vamos a llevar a cabo, vamos a comenzar a delimitar. Entonces, hasta aquí hemos visto dos elementos muy importantes del estudio técnico. Uno es determinar el tamaño, que es el nivel, la población con la cual voy a trabajar. Además, voy a delimitar los servicios que voy a brindar, cuántos talleres, cuántos, ¿cómo se llama?, cuántas giras educativas voy a hacer, cuántos talleres artísticos, cuántas capacitaciones para los padres de familia. Digamos que estamos hablando de un proyecto socioeducativo. Puede ser que ustedes hagan un proyecto tecnológico que sea diferente. Realmente estamos aquí en este momento hablando de proyectos sociales y, por lo tanto, no vamos, estamos buscando aquí hacer productos, sino que más bien generar servicios sociales a las personas que lo necesitan y generar, por ejemplo, trabajo, digamos, un ejemplo, con personas menores de edad integrales, porque un proyecto tiene dos momentos importantes que no se nos pueden olvidar. Los proyectos son interdisciplinarios, intersectoriales e integrales. Entonces, muchas veces se piensa que un proyecto es una actividad nada más. No, un proyecto es un cúmulo de actividades que se interrelacionan entre sí para lograr un producto final. No obstante, en este curso, dada el poco tiempo que hemos venido trabajando, nos hemos centrado como en un producto, pero ustedes en el árbol de problemas que han venido trabajando muy bien, tienen diferentes aristas que pueden tocar el proyecto. Nada más que aquí nos estamos centrando en una solución que ustedes buscaron. Y en esa solución la han compartido, la han vuelto en objetivos y todo, y están en este momento ya muy avanzados, pero estamos haciendo un repaso aquí de lo que es el estudio técnico y el estudio de mercado, pero ya son temas que ustedes han venido trabajando. Nada más que mi fin es que les quede bien fortalecido, no solamente para este curso, sino para futuros proyectos que ustedes vayan a elaborar. Vamos a ver aquí cómo, excelente, pero nos vamos a devolver un poquitito para hablarles también de la tecnología, porque el proyecto, ya hablamos de tamaño, ya hablamos de macrolocalización y de microlocalización, pero también es importante que ustedes trabajen la tecnología. La tecnología viene siendo todo el procedimiento y todas las actividades que ustedes van a llevar a cabo para lograr ese objetivo propuesto. Entonces, aquí viene todo el desglose, todas las actividades y procedimientos. Aquí viene también que ustedes determinen el cómo, el cómo, la metodología que van a trabajar, que viene a responder el cómo, cuáles van a ser los procedimientos, los medios, como ustedes a partir, por ejemplo, un ejemplo así como muy concreto es, bueno, en la capacitación. Ustedes la van a hacer virtual, la capacitación, van a usar esa tecnología, o por el contrario va a ser presencial, o van a formar una red social, o van a utilizar las redes sociales para llevar a cabo las capacitaciones, o van a usar la videoconferencia. Ahí es importante que ustedes determinen cuál va a ser el procedimiento tecnológico y el proceso que ustedes van a llevar a cabo. También no quiere decir que cuando hablamos de tecnología estamos hablando nada más de la parte tecnológica, sino que también el término tecnología en proyectos sociales incluye todo ese procedimiento, todo ese flujo, descripción que ustedes van a hacer de las actividades, cómo comienza la actividad, el inicio de esa actividad, el transcurso de la ejecución de esa actividad, y por ejemplo, el resultado. Es todo como un flujograma de todo el proceso que ustedes van a llevar. ¿Para qué? Para ver cómo cumple el objetivo propuesto. Entonces, este término de la tecnología y en el estudio técnico me va a permitir o va a permitir visualizar cuál es el procedimiento, cuáles son los pasos que ustedes van a llevar a cabo para lograr el objetivo. Y dentro de esos pasos, qué acciones novedosas, qué tecnologías van a utilizar, qué procedimientos, qué estrategias también, porque en su la tecnología se han incorporado las estrategias que ustedes utilicen para llevar a cabo la convocatoria de los padres de familia. Por ejemplo, la convocatoria de la comunidad para trabajar seguridad ciudadana. Entonces, dentro de esa convocatoria, qué tecnología van a utilizar ustedes para lograr que esa población asista. Entonces, esta parte, igual como todas las partes del proyecto, son muy importantes de hacerlas y trabajarlas a conciencia porque eso les va a permitir a ustedes ir teniendo ya éxito en el proyecto. El hecho de que ustedes logren verdaderamente hacer una planificación consciente, con investigación, con fundamento, con criterio técnico, les va a asegurar a ustedes la ejecución del mismo y así mismo obtener un resultado positivo de los objetivos que ustedes se plantearon al inicio. Vamos a pasar un troquecito. Ahora sí, cuando ustedes ya tienen todo esto planteado, ya tienen el tamaño, la localización, la tecnología, la infraestructura, las técnicas que también están en la parte tecnológica, ahí también se tienen que trabajar todas las técnicas del proyecto, la infraestructura que van a utilizar, les va a permitir ya todo este elemento, les va a permitir comenzar a establecer todo el estudio de costos. Y, importante, en la medida que ustedes hayan, hagan, disculpen, hagan una buena descripción de las actividades, van a ir identificando cuáles son los recursos que van a ocupar. Igual, vuelvo a repetir, todo es muy importante porque si ustedes no hacen una buena descripción de la actividad, la actividad tiene que ir sujeta a ese proceso que ustedes hicieron en el estudio técnico, la tecnología que, ¿se acuerdan que yo les comenté que eran todos estos procedimientos, todas esas actividades? Entonces, esas actividades ustedes ya decían, bueno, para hacer esta actividad de capacitación, yo voy a necesitar videobeam. Bueno, ya videobeam no se usa, ahora voy a necesitar la computadora, pero también voy a necesitar una tablet, voy a necesitar micrófono, voy a necesitar, bueno, ¿de dónde van a conseguir todos esos recursos y qué cantidad, cuánto precio, cuál es el costo de esos recursos? Y en los estudios sociales se comete el error de no costear las cosas. O sea, se considera que no, que todos, no, que me lo va a prestar el Ministerio de Seguridad, no, que aquello me lo va a prestar el Ministerio de Salud, pero eso tiene un costo. Y muchas veces se pasa por alto. Es importante que ustedes sean muy exhaustivos en todos los costos, cada cosa, todo proyecto social tiene su costo. Y a veces cometemos el error de no contabilizar ni financiar eso. Y cuando ya estamos en la ejecución del proyecto, ya el Ministerio de Salud no nos iba a prestar el videobeam, sino que no hubo posibilidades. Pero si yo lo costé, o sea, costé al alquiler de ese videobeam, puedo alquilarlo y conseguirlo. Entonces, es muy importante que ustedes sean como muy minuciosos en los costos y en la medida en que ustedes logren caracterizar bien la actividad, qué consiste la actividad, qué recursos necesita la actividad, eso les va a dar a ustedes más seguridad para establecer los costos. Esto requiere mucho de ser muy restrictivo y muy exhaustivo en todo eso, porque les va a permitir tener más seguridad y tener un presupuesto que sea real y acorde a las necesidades que ustedes van a requerir con el programa. Después, también, en los proyectos que hemos venido trabajando, no solamente está el importantísimo, cuando ustedes tengan, disculpen, pero cuando ustedes tengan bien definido cuáles son los recursos, deben de hacer como una lista de todos los recursos tecnológicos, humanos, financieros, de infraestructura que requieren, y luego poner la fuente de financiamiento. ¿Cuál va a ser la fuente de financiamiento? Puede ser que no solamente sea institucional. ¿Se acuerdan que yo les hablé que algo importante es que los proyectos sean interinstitucionales? Entonces, eso les va a permitir a ustedes también tener apoyo de la municipalidad, de la asociación de desarrollo comunal, y en este momento ustedes ya presentaron el estudio de costos, ¿verdad? Pero no dejen de que, algo importante, el estudio de costos, ya trabajamos, voy a devolverme un toquecito para clarificar una cosa. En la descripción de la actividad, ustedes tienen que escribir, bueno, van a participar 50 papás, les vamos a dar refrigerio, vamos a darle refrigerio o no les vamos a dar refrigerio, ¿verdad? Entonces, ahí están los refrigerios, todo eso, la cantidad de refrigerios y todo eso, porque luego, aquí en el recurso, ustedes tienen que incorporar también los diferentes fuentes, bueno, todas las diferentes fuentes de financiamiento también, pero también lo que es alimentar en el recurso, el recurso de alimentación, el recurso tecnológico, todos esos recursos tienen que estar incorporados en el análisis que ustedes hagan de ello, y así mismo la fuente de financiamiento. Esto les va a ir dando a ustedes un presupuesto más viable, ¿verdad? Y también algo que no quiero que se me deje, que se pase por alto, es que luego cuando ustedes tengan verdaderamente los costos de su proyecto, con su estudio técnico, su estudio de demanda y todo, van a poder irlo a negociar con sus jefes, con la municipalidad y clarificarle. Entonces, digamos, por ejemplo, que ustedes definieron en el tamaño del proyecto, que van a trabajar con 50 papás, pero en el tamaño del proyecto, pero cuando llegó al costo, a los estudios de costos, no tomaron en cuenta el tamaño. Entonces, definieron que, o sea, no se fueron para atrás y vieron que el tamaño era 50, y presupuestaron para 25. Eso va a cambiar consecuencias y angustias que yo personalmente las he vivido, ¿verdad? Angustias de ver que el presupuesto que yo elaboré del proyecto no acorde con el tamaño ni con los objetivos. Entonces, ustedes tienen que estar devolviéndose cuando están haciendo el estudio de costos, tienen que estar devolviéndose a ver cuál es la cobertura, dónde va a estar ubicado el proyecto, va a estar ubicado en Limón. Mira, yo estoy en San José, entonces voy a ocupar viáticos, voy a ocupar hospedaje, alimentación también. Yo como capacitador o como promotor de ese proyecto voy a necesitar tanto. Entonces, es importante que la macro localización, la micro localización, el tamaño del proyecto, el estudio técnico, tienen que estar ligados mucho, no los podemos soltar cuando hagamos un estudio de costos. Y así mismo las actividades que ustedes vinieron definiendo en el estudio técnico, cuando ustedes ya definieron actividades, pusieron tiempos y todo eso. Entonces, todo eso tiene que ver porque no es lo mismo. Por ejemplo, que ustedes hagan un proyecto en época de verano, que hagan un proyecto en época de invierno. Es diferente. Por eso también, cuando ustedes hagan la macro localización, tienen que, y cuando hagan su cronograma, tienen que ver, bueno, en qué época lo estamos haciendo, qué riesgos podemos correr de inundaciones o situaciones que se puedan presentar. Todas esas cosas importantes que ustedes, bueno, este curso no conlleva el estudio de riesgos, pero dentro de su análisis es cuando ustedes definan la localización, que tomen también eso. Porque si existe, por ejemplo, en este momento que han habido tantas huelgas y tantas situaciones, bueno, hasta prever eso. Ustedes convocaron a las personas que serían a las 10, pero les encontraron con una huelga y no van a llegar a las 10. Entonces, ¿cómo prever todas esas cosas que pueden suceder en el camino de la ejecución de un proyecto y que pueden afectar el presupuesto? Entonces, no les dio paso para llegar a, digamos, pasar el surquillo en la 32 y tuvieron que quedarse, ¿verdad? Entonces, también en un presupuesto, y aquí no está, pero yo les recomiendo que incorporen un 12% de inflación, un 13% de inflación y también un rubro de un 10% de imprevistos, porque si ustedes van a tener una holgura a nivel financiero que pueden manejar. Y espero que retomen esa recomendación porque les va a servir que ustedes no solamente por la inflación, porque ustedes están elaborando el proyecto en el 2019, pero el presupuesto viene en el 2020 y puede ser que haya alguna modificación o haya alguna inflación, como los precios suban, como está sucediendo, ¿verdad?, actualmente, y eso les va a afectar a ustedes el proyecto, el presupuesto. Y también que hayan imprevistos, ¿verdad?, que ustedes puedan subsanar. Y el hecho de que ustedes vayan a negociar, la idea es que ustedes vayan a negociar el proyecto, y veámoslo así en positivo, todas las ideas tan buenas que ustedes han venido plasmando en el proyecto, que ahora no son ideas, ya pasaron de ideas a hacer proyectos que están buscando ser tangibles y viables mediante todo este curso que hemos venido trabajando. Y después, ahora sí, ya cuando ustedes tienen el estudio de costo, el estudio de viabilidad, de demanda, de oferta, ya desmontaron los objetivos, ya tienen justificación y todo, vienen ustedes a trabajar todo lo que es la parte de evaluar, que, bueno, evaluar se da en tres momentos. Es antes de la ejecución del proyecto, durante la ejecución y posteriormente. Entonces, ustedes, bueno, aquí ya ustedes planificaron las actividades, es la situación prevista, digamos, ya es la situación prevista, pero ahora sí corresponde ver cómo se está llevando a cabo y cómo se está desarrollando el proyecto. Para situación de este curso, ¿verdad? Bueno, primero que todo, importante por qué evaluamos, es medir el grado de pertinencia del proyecto, si verdaderamente el proyecto está respondiendo a las necesidades de la comunidad, a las demandas que llevaron ustedes a cabo en el estudio técnico, verdaderamente este proyecto está respondiendo, fue idóneo, fue efectivo, fue pertinente llevarlo a cabo en este momento, tiene efectividad, está cumpliendo con, estoy utilizando bien los recursos económicos, he logrado la efectividad, he logrado la eficacia, he logrado cumplir los objetivos, la eficacia no se refiere a los objetivos, la efectividad no se refiere a la utilización que yo haya, esté haciendo de los recursos, ¿verdad? Y entonces es muy rico comenzar a evaluarse y comenzar a preguntarse eso, porque también me va a facilitar a mí la toma de decisiones, el estar evaluando continuamente me va a permitir a mí tomar medidas correctivas. Mira, en la primera sesión que hice me llegaron 50 papás, disculpe, sigo con este ejemplo, 50 papás me llegaron muy bien, pero en la segunda me llegaron 20. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que no me permite, o sea, que no permite que más bien de aumentar el número de padres de familia, más bien me hayan disminuido. Entonces, el tomar medidas correctivas, el evaluar me va a permitir a mí tomar medidas correctivas durante la ejecución del proyecto. Y decir, bueno, en este momento estoy viendo que a mí el dinero no me está alcanzando para el berrigerio, o para la campaña, o para la gira educativa que haga con los adolescentes, o para trabajar con la guardia rural, estoy viendo que no me está alcanzando. Entonces, ¿qué acciones correctivas puedo tomar en el transcurso, verdad? Se espera, si la planificación quedó bien realizada, se espera que no hayan esas tantas medidas correctivas, pero los proyectos están inmersos en una realidad, y la realidad es cambiante y se modifica, y las personas somos cambiantes y podemos estar muy motivadas con el proyecto, decirles, sí, 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 yo voy a participar, no, claro que sí. Y al final, un poco las características de los ticos, verdad, al final ya con estar todo montado, ustedes han venido trabajando, decae el proyecto y no llegan, verdad. Entonces, ¿qué medidas correctivas tomar? Bueno, tal vez la hora no era la óptima, o tal vez la localización donde definía ser el proyecto no era, voy a tener que modificarlo, la metodología era demasiado burbida, todo el mundo se durmió, voy a tener que modificar. Pero, ¿cómo logran ustedes eso? Es mediante la evaluación, sentarse y comenzar a ver el objetivo, ver las actividades si verdaderamente se cumplieron, ir viendo, ir monitoreando si los productos que ustedes esperaban, de personas capacitadas, con herramientas en el trabajo, para la seguridad ciudadana, seguridad comunitaria en su comunidad, se llevó a cabo, se está cumpliendo. Y eso se lleva a cabo mediante ese proceso que ustedes saben después de que la actividad se ejecutó. Pero lo que nos pasa es que no tenemos la cultura de evaluar, no tenemos la cultura de vernos en un espejo y decir, verdaderamente estamos cumpliendo con el proyecto, verdaderamente lo estamos llevando a cabo, cómo lo programamos o se están dando varias desviaciones en el proyecto que no me está permitiendo cumplir el objetivo. Entonces, el evaluar es preguntarse a uno mismo qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y si verdaderamente lo que estamos haciendo nos está permitiendo cumplir con los objetivos y obtener los productos. Para este curso, específicamente, vamos a pedir nada más la evaluación diagnóstica antes del proceso de la adquisición. Entonces, es volver a retomar todo lo que ustedes han venido trabajando, si las causas generaron el problema y las vías por su superación. O sea, estas son las causas del problema, el árbol de problemas. Es retomar el árbol de problemas, hacer un análisis de ese árbol de problemas que ustedes hicieron, si verdaderamente la población afectada es de la cantidad definida, que términos de cantidad y calidad es la que yo requiero, qué consecuencias presenta el problema y la condición o el perfil de los beneficiarios aquí de la población meta. Es retomar todo lo que ustedes trabajaron en la demanda y en el estudio técnico al final que ustedes caracterizaron la población a la que va a ir, es trabajar ello y hacer un análisis e incorporarlo aquí en esta evaluación diagnóstica. Entonces, veamos que esta evaluación diagnóstica no es que les va a llevar, van a comenzar a hacer otro tipo de investigación, sino que con lo que han venido trabajando durante este curso en el primer módulo donde ustedes definieron el árbol de problemas, van a hacer un análisis, van a hacer una síntesis del árbol de problemas donde van a hacer como un tipo de conjeturas, con una conjetura, no la palabra, sino más bien es conclusión que les permita sentirse como más seguros de que verdaderamente el problema que ustedes escogieron, la solución que determinaron va por buen camino y así mismo la población a la cual va definida. Aparte de ello también, bueno, ustedes van a trabajar en esa parte, ¿verdad? Exclusivamente el curso va a darle énfasis a esa evaluación diagnóstica porque también está la evaluación de proceso que va a permitir también definir con claridad cuál es la metodología, las tareas, las normas, los procedimientos, las actividades más pertinentes para llevar a cabo el proyecto. Esta es durante, la que yo les hablo, que es como monitoreo, la que les hablaba anteriormente, donde ustedes se van a sentar y van a decir, bueno, durante el proceso de trabajo que he venido llevando a cabo, verdaderamente todo lo que yo he venido realizando está dando frutos, está dando cambios en la población, me está ayudando a cumplir con los objetivos, o por el contrario, estas actividades no eran tan pertinentes como yo las consideraba y por lo tanto tengo que modificarlas, tengo que cambiarlas o tengo que tomar alguna medida, pero tengo que asegurarme, así, ustedes bien firmes, tengo que asegurarme que lo que esté haciendo esté cumpliendo con mi objetivo. Tenemos que siempre estar devolviéndonos y viendo que las acciones que llevemos a cabo estén cumpliendo con el objetivo. Y también al finalizar ya, la última, la parte de evaluación final, ustedes van a ver si verdaderamente los objetivos se cumplieron. Entonces vemos cómo en una evaluación de proceso ustedes están trabajando todas las actividades, pero cuando ya ustedes llegan al final, ustedes tienen que hacer y preguntarse, ¿verdaderamente cumplimos con los objetivos? Los indicadores que teníamos propuestos nos ayudaron, cumplimos con las actividades, con los productos que nos propusimos al inicio, pasamos evaluaciones, antes en muchos proyectos se pasan evaluaciones de perfil de entrada, de perfil de salida, es muy importante que ustedes lo hagan, un perfil de salida, cómo ingresaron la población, la población meta que ustedes tenían en el proyecto, y cómo verdaderamente en tres meses, cuatro meses, vemos una comunidad más segura, miembros de la comunidad más empoderados, con articulaciones a nivel interinstitucional, que saben cómo incorporar, cómo llamar el 9-1 en forma responsable, no solamente llamarlo porque vieron un vecino que pasaba por ahí, ¿verdad?, que no iba bien vestido, cosas así, sino que todo esto, la misma población, o sea, la misma comunidad a uno con la cual trabaja, y todo, le va a determinar a ustedes si el proyecto fue exitoso o no, o sea, la conciencia aquí no falla, la verdad, yo creo que si ustedes comenzaron con 20 personas, y al final del proyecto tienen dos personas nada más que les llegan al proyecto, y ahí no podemos tapar el sol con un dedo, algo pasó en el transcurso del proyecto que no se tomaron las medidas correctivas, y es que uno se siente como desmotivado, ahora esto no funcionó, pero la idea no es esa, la idea es que realmente el proyecto de ustedes no solamente sea un proyecto operativo, que se dio en una comunidad, sino que el proyecto fue tan exitoso que otras, que en el Ministerio de Gobernación lograron que este proyecto tuvo tanta fama que ustedes lo van a convertir en un programa y no solamente se va a dar en la Comunidad de la Esperanza, sino que ustedes van a lograr hacerlo no solamente en la Comunidad de la Esperanza, sino que van a llevarlo al Cantón de Guasimo, y además de eso, el proyecto va a ampliarse más y no se va a convertir, y no va a tener importante, un proyecto tiene un principio y tiene un fin, verdad, está bien, pero cuando un proyecto es exitoso, sigue, sigue su camino por varios años y se convierte en un programa porque ya se vuelve institucionalizado, o sea, ya la institución se apropia del proyecto, pero no se les olvide ponerles ahí los credenciales de ustedes, verdad, que fue elaborado por ustedes y trabajado por ustedes, porque la idea es que los proyectos se vuelvan, o sea, que sean replicables y que sean utilizados también en otras instancias, en otras comunidades que los vayan a beneficiar, entonces esa es la esperanza, verdad, eso es lo por el cual estamos trabajando y ustedes han tenido mucho compromiso en esto. Ya para finalizar, dentro del trabajo que ustedes están llevando a cabo actualmente, es retomar todo lo que hemos visto, verdad, y ustedes van a hacer una ficha técnica del proyecto. Yo les he venido diciendo la importancia que el nombre del proyecto se pone al final, cuando se tengan los objetivos redactados, si bien ya hay proyectos que tienen el nombre, ustedes pueden modificarlo, o sea, ya ustedes tienen como, a estas alturas del curso, ya ustedes tienen muy claro qué es lo que van a hacer, entonces ahí pueden ustedes utilizar el, cambiarlo, modificar el nombre del proyecto. También, así mismo, ustedes, mediante las actividades, mediante el trabajo, del estudio técnico, donde describieron actividades y todo, ya saben cómo está, en qué consiste el proyecto, cuáles son los objetivos, qué es lo que busca, qué productos busca, entonces eso les va a permitir a ustedes hacer, definir también toda una extinción del proyecto, qué al lector o a la empresa que quiere financiarlos a ustedes, o que ustedes fueron a exponer el proyecto, tenga una visión general del mismo. Si usted va a una municipalidad, tal vez no tenga el tiempo, el alcalde o el consejo, de escucharles todo, todo, todo el proyecto, pero si ustedes van a dar esta ficha técnica que están elaborando, la idea es que ustedes puedan tomar esta ficha técnica, y la puedan utilizar, en las diferentes reuniones o lobbies que hayan, porque, bueno, el comandante o, o el ministerio de gobernación que ustedes quieran exponer el proyecto, entonces esta ficha técnica va a contribuir a ello, además de eso, la ficha técnica tiene varios elementos, vamos a verlos aquí, vamos a ver, toquecito, ajá, pero eso yo creo que se me fue para allá, vamos a devolvernos aquí, se refiere a la cobertura del proyecto o área de influencia, ya ustedes definieron la cobertura y el área de influencia, ya lo definieron en el estudio, el estudio técnico en la parte del tamaño, se acuerdan que ustedes hicieron macro localización y micro localización, eso va ahí, lo que tienen que aportar ustedes aquí es, cuál va a ser la institución dueña del proyecto, donde ustedes trabajen, o la cual ustedes le van, o sea, que el proyecto vaya más orientado, digan un ejemplo, si usted está trabajando con el ministerio de gobernación, y en este momento están llevando el curso, ¿verdad? entonces el dueño del proyecto va a ser el ministerio de gobernación, entonces es muy importante que ustedes caractericen alguna descripción general, de cinco, cinco regriones, lo máximo, cinco líneas, de en qué consiste la institución en la que ustedes están trabajando, cuál es la visión, la misión de esta organización, pero eso es algo a grosso modo, no que van a poner todos los objetivos y todo, sino que es como una visión o una descripción general que la persona que vaya a leer el proyecto, vaya a leer la ficha técnica, va a tener acerca de la organización que ustedes están representando. Aparte de eso, también el sector a quien pertenece el proyecto, si es educativo, si es salud, si es seguridad social, si es recreación, y también, bueno, aquí no está, yo creo que el curso no daba ya para más, era bastante, bastante, venía mucho contenido, pero aquí en el sector y su sector, es importante que ustedes vean si existe en el sector educativo, en el sector salud o en seguridad social, si existen políticas que vayan acorde con su proyecto. Por ejemplo, existe la política a nivel del Ministerio de Gobernación de generar, ¿cómo se llama?, cursos a las comunidades sobre la seguridad ciudadana. Digamos, esa es la política del gobierno actualmente. Entonces, es ahí donde ustedes ponen en esa parte que su proyecto también está cumpliendo con esa política. ¿Ve? Entonces, aquí podemos hacer lo mismo. ¿Se acuerdan que yo les hablaba que el proyecto tiene que tener tres elementos importantes? La viabilidad política, la viabilidad técnica, la viabilidad financiera. Entonces, aquí ustedes también le están haciendo viabilidad política al proyecto y se están asegurando el éxito del mismo, porque así mismo, si algo está políticamente avalado, es de prioridad y están los planes operativos de una institución, va a tener más financiamiento. Entonces, ahí es mucho un, una persona que elabora proyectos tiene que ser como muy estratega y está leyendo el contexto institucional y también leyendo por dónde va el contexto institucional, por dónde van las necesidades o las prioridades del gobierno a nivel político para que el proyecto también responda a esa parte política y eso le dé seguridad de ejecución. Además de ello, vamos a ver un toquecito aquí. Sí, vamos a ver por aquí. Es que es grande. Esa ficha técnica viene, trata de ser lo más completa posible para que ustedes puedan tener una presentación de calidad del mismo, así como las fuentes de financiamiento ya se las determinaron en el costo y cuál es la fecha estimada de inicio del proyecto y finalización del mismo. Esto también lo trabajaron en el estudio técnico donde describieron las actividades. Ustedes pusieron en un cronograma de GAN cuál es la fecha estimada más temprana, verdad, para llevar a cabo y la más tardía. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, el proyecto lo podemos comenzar en julio, verdad, pero puede atrasarse una semana más, digamos, por cosas administrativas o de que, entonces, puede comenzar el 26 de julio, pero vamos a dar una semana más porque viene el 25, viene tantos feriados, entonces vamos a comenzar lo mejor después del 15 de agosto. Un ejemplo. Entonces, la fecha más temprana y la fecha más tardía. la fecha más tardía donde el proyecto tiene que estar ejecutándose después del 16 de agosto, aunque no queda mal, verdad, si ustedes ya pusieron la fecha más temprana que sea el 5 de agosto, un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, dando un ejemplo, entonces, la fecha más temprana es el 5 de agosto y la más tardía es el 16. Entonces, de ese rango, de rango de fechas no se puede pasar. Ya el 16 se tiene que estar ejecutando el proyecto. Asimismo, la fecha más temprana para que finalice y para que concluya el proyecto. Entonces, ustedes no pueden alargar el proyecto, tienen que, un proyecto tiene un principio, por eso es importante que estamos aquí definiendo fechas, un principio y un final. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en, bueno, no estamos hablando de proyectos de construcción, verdad, pero si ustedes lo ven, verdad, que se define una fecha para finalizar un proyecto de un puente y si la empresa tarda mucho, el gobierno le, le, lo, lo castiga, verdad, tiene que pagar una subvención o pagar un dinero de más. Entonces, por eso, así mismo, tal vez en un proyecto social no, 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 no existe, pero, por ejemplo, si ustedes tienen a, a terminar el proyecto, el 5 de noviembre y ya todavía es diciembre, ustedes todavía con el proyecto, verdad, porque le han dado largas, se han cambiado muchas cosas, entonces la gente va como en diciembre están en otra, verdad, pensando en otras cosas y no les van, no va a tener los mismos resultados, por eso es importante que se respete el inicio y la finalización de un proyecto, porque en la medida que un proyecto tenga seriedad en su inicio y en su finalización, eso les va a permitir a ustedes que después la gente se motive, más bien pida un segundo, una segunda etapa, digamos, del programa y el proyecto y, y ustedes se van a sentir muy satisfechos de que ese proyecto que comenzó como una idea, pudo calar en la vida de, de muchas personas y de muchos niños, verdad, y cambiar, cambiar realidades, porque un proyecto es cambiar una realidad que está negativa a una realidad que está positiva, a una situación no deseada, a una situación deseada, y con la población beneficiaria también hemos venido trabajando en el estudio de demanda, y ustedes han seguido puliendo la población beneficiada en el estudio técnico, en la parte de tamaño y de caracterización de la población, entonces aquí ustedes, como dicen, no tienen que inventar, ya ustedes han venido trabajando con ello, lo que tienen que hacer es volcar toda la información que tienen en forma ordenada, en esta ficha técnica, y también el costo total del proyecto, ya ustedes lo han venido trabajando y ya lo, ya lo tienen, y qué decirme el objetivo general y el objetivo específico, también ustedes han venido trabajando, yo he venido corrigiéndoles a ustedes el objetivo general, el objetivo específico, y espero que hayan retomado todas las observaciones que se han venido haciendo, para que éstas sean visibles y sean, como dicen, ya calificadas, en forma correcta, verdad, como les han venido trabajando, ya, que ustedes ya hayan modificado todas las observaciones, o sea, que hayan retomado todas las recomendaciones, para no encontrarme yo en la ficha técnica nuevamente, los errores que se han cometido anteriormente, y para finalizar los recursos disponibles, señalar si existe o a ese momento, algunos recursos institucionales, comunitarios, entre ellos manos de obra, materiales, insumos financieros, el estudio, el estudio de costo, es poner, bueno, en este momento, contamos, por ejemplo, con la infraestructura, con las aulas, contamos con el apoyo de la municipalidad, que nos va a ceder, las carpas, o nos va a ceder las sillas, o nos va a ceder el recurso humano de un evaluador, de un capacitador, todo eso es importante que ustedes lo incorporen ahí, y qué decir más del resultado y los productos que ustedes esperan, si ustedes quieren convencer a los entes financieros de que su proyecto es viable, presenten los productos concretos con indicadores que permitan evaluar el programa, y el proyecto. Es importante que ustedes no se les olvide, cada uno de los pasos de un proyecto vienen conjugados, vienen congruentes, yo desde la primera tutoría que tuve con ustedes, vine trabajando este aspecto de la congruencia, no podemos dejar de lado los objetivos por allá, y cuando yo estoy en el estudio técnico ya olvidarme de esos objetivos, no, tengo que estar devolviéndome, si yo propuse como objetivo contribuir a la seguridad ciudadana de la comunidad, la esperanza, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer mediante el cumplimiento de objetivos específicos, y esos objetivos específicos llevan, bueno, capacitación, lleva propaganda, lleva tecnología de cámaras, lleva aquí, entonces esos objetivos se van a volver en actividades, y las actividades yo las voy a presupuestar también, y les voy a incorporar recursos, esa lógica es la que yo quiero, y me sentiría muy satisfecha que ustedes hayan captado toda, y hayan estudiado también, porque se les ha dado bibliografía importante acerca de la elaboración de proyectos, y quiero que ustedes la estudien, que este no sea un curso que ya pasó el curso, y nada más, verán que no, dentro del trabajo y de esta nueva era tecnológica, siempre vamos a ocupar de los instrumentos y de la metodología de proyectos, entonces los listo a seguir estudiando, a seguir utilizando las lecturas que hemos llevado a cabo en este curso, ¿verdad? Y espero, de todo, de verdad es que es mi mejor deseo, que el curso haya servido para su fortalecimiento profesional, y también para que ustedes sean viables, o sea, para que sus proyectos sean viables y ustedes los puedan ejecutar, y no se queden nada más en el documento. Muchas gracias y muy amables por la atención brindada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!